Bien, lo decíamos al inicio con respecto al autódromo, Marcel, no te quiero demorar ni a ti ni a nuestro queridísimo entrevistado, bueno, así que vamos directo con ustedes para hablar un poquito de todo esto bueno, interesante, lindo avance que viene pasando en nuestro autódromo y también por qué no un balance del año 2021, que bueno, parece mentira, pero ya lo estamos despidiendo. Querido Marcel, buenas tardes. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, abrazo grande a cada uno de los seguidores del Deportivo, tal como lo decías, vamos a estar dialogando con Ricardo Otero Vidal sobre los proyectos, claro está, como integrante de la Comisión Directiva de nuestro autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, el proyecto de pavimentación, en lo que a él corresponde, corresponde también como piloto en la temporada del Cordopista, bueno, muchos temas que vamos a estar tratando en el Tero. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, como siempre, expectativas, y esto ya en el plano dirigencial, por la pavimentación que se viene en el Autódromo Parque. Sí, bueno, primero gracias por la nota, gracias por estar. Sí, siempre hay expectativas, esta es una comisión que ha trabajado mucho, estamos trabajando organizadamente, con muchas horas de dedicación al club, el club ha venido creciendo de a poco, tenemos ya confirmada, como decías vos, sí la pavimentación externa hasta la puerta 2, que es un arreglo entre municipios y privados, y el tema de la pavimentación interna, tenemos una promesa de hacerla, pero todavía no está al 100% concretado. Pero bueno, estamos creo que más cerca que nunca. Tero, bueno, esto permitiría no solamente la posibilidad de una mejor infraestructura, de dotarlo, de rejuvenecerlo, nuestro querido Autódromo, sino también la posibilidad de retorno de categorías importantes. No, sin duda, sin duda. Felizmente hemos logrado traer, a excepción del turismo carretera, todas las categorías, que eso es muy bueno, es muy meritorio. Bueno, de todos modos, somos conscientes de que si al Autódromo no lo embellecemos, como decías, no lo rejuvenecemos, nos vamos a quedar sin pista. La pista, tenemos una recta muy complicada, donde sí o sí hay que hacer una pavimentación, y bueno, ojalá que se logre, ojalá que se logre por el Autódromo y por la actividad, por la ciudad, todos sabemos que es una actividad que genera mucho ingreso en la ciudad. Cuando viene un evento, ya sea provincial o nacional, hay un movimiento muy grande, ya sea en hotelería, gastronomía, supermercado y tiendas en sí, la gente anda, da vuelta y siempre termina llevando un regalito y genera gasto. Así que todo eso es ingreso para la ciudad, es una actividad de los pocos deportes que la gente pernota tanto tiempo, ¿no? Bueno, decía lo público y lo privado, pensando ya en la parte externa del Autódromo, es algo que también se puede fortalecer desde ahí para la repavimentación. Sí, eso es la parte externa, eso ya está confirmado, sé que creo arranca en marzo o abril, eso es muy bueno, es una queja que siempre hemos tenido también hacia el club, por la tierra, felizmente hemos tenido apoyo del municipio en cuanto al regado y lo demás como para zafar de la situación. Pero bueno... ¿Y eso llega hasta Puerta 2? Eso llega hasta Puerta 2, que la verdad que está muy bueno. Hay muchos cantres, hay muchas casas, hay mucha construcción nueva, la ciudad se está trasladando hacia las afueras, así que va a beneficiar a mucha gente. Bueno, el vecino deportivo Río Cuarto también va al frente, de este otro lado. Bueno, algo bueno, van a tener asfalto. Bueno, Tero, ya esto en el plano particular, ¿qué análisis haces de esta temporada del Cordobapista que también está cerrando? Yo creo que bueno, arrancamos un año un poquito complicado, fuimos trabajando, nuestra categoría tiene por norma el 33% no puede probar, así que hemos hecho un año sin pruebas y las pruebas se han hecho carrera tras carrera, y bueno, hemos venido mejorando, cerramos una última fecha bien, habiendo salido segundo de la serie, segundo de la final, así que yo creo que eso es positivo y te motiva a seguir el trabajo, dándonos cuenta que el camino que estamos usando es el correcto. ¿Cómo sigue este 2022 en el plano particular tuyo? Igual, 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 con la misma estructura, con Nicolás Ragazzini y su gente en el chasis, con José González en el motor, los mismos acompañantes, y bueno, somos querendones de la buena gente que nos acompaña, así que a seguir igual y tratar de ser lo más profesional posible para ver si se puede pelear un campeonato, el modelo no nos favorece, pero bueno, habrá que cuidarse un poquito. Bueno, eso en el plano particular. Vuelvo a meterte ya en el plano de comisión directiva, pavimentación es el eje que va a cubrir el 2022, ¿hay alguna posibilidad de que alguna otra categoría se esté sumando a las ya que han logrado con ese trabajo tal cual a destajo que ha venido realizando la comisión directiva? Mira, en la comisión tenemos divididas las tareas, por ahí no nos superponemos, pero el año no terminó y en mi caso particular ya estuve hablando hoy con la gente de TC2000 y SuperTC2000 para que nos pongan en el calendario que seguramente así va a ser y bueno, dividido en personas, pero están todos hablando con las diferentes categorías para tratar de traer a nuestra ciudad la mayor cantidad de eventos posible. ¿Hay alguna confirmada para 2022 que tenga fecha, que podamos ir vislumbrando? No, no, fechas confirmadas no, no creo que las tenga nadie, pero sí se está trabajando para entrar dentro del calendario. Gracias Tero, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, la palabra Javi de Ricardo Tero Vidal, las expectativas en su plano particular, como piloto, como así también, como integrante de la comisión directiva, la gran noticia que recién nos daba, nos confirmaba, que marzo, abril está dando inicio. Sí, Javi. Creo que tenemos tiempo. Una preguntita para el Tero y como fierrero de ley que es, ¿qué opina de que Toyota se haya sumado a la estructura de turismo que retera con Torino, con Dodge, con Ford, con Chevrolet, rompiendo un poco los lineamientos históricos? Bueno, nos pregunta Javi, ¿qué opinás de la incorporación de Toyota al turismo? La verdad que es una respuesta difícil de dar. Uno viene acostumbrado de muchos años de las marcas legendarias, el Ford, el Chevrolet, el Dodge y el Torino. Creo que el mundo evoluciona y tal vez sea el camino. Creo que si las autoridades a cargo lo han designado, creo que hoy será Toyota y mañana será otra marca. ¿Te sorprendió? No me lo esperaba, pero bueno, ya creo que a esta altura de la vida no nos sorprende más nada. Creo que el mundo avanza y a lo mejor esté bien, a lo mejor sea el camino. En realidad hoy vemos un Torino, vemos un Ford y vemos una Dodge y en realidad prácticamente ya no tienen más nada propio del auto. O sea que esto irá a ser un Toyota con el cascarón en forma de Toyota, pero lo de abajo va a ser lo mismo. Bueno, esto es un tema, ¿no? También que seguramente los que lo siguen, no solamente como espectadores, sino también como telespectadores, habrá que acostumbrarse a la categoría. Seguro. Listo, Marce, gracias. Saludos, bueno, grandes al Tero y felices fiestas de parte nuestra. Abrazo grande, Javi. Muchas gracias. Bien, Marcelo y Andrés en cámara, por supuesto, el saludo para él con Ricardo del Tero Vidal, hablando de todo, en definitiva, de lo que es un poco esta actualidad automovilística tan especial, tan importante para nuestro autódromo y también para la República Argentina. Gracias, Dina.